Música 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 Que hay bañito y manas gata, monas gaita y huyarde chiván Chorita y chescaña visita, Marta Cilia mi amorcita Con ángri maya pica si aquí, no carré cantar más que a sus pan Guavitas mío, cana y gamba, Marta Cilia mi amorcita Con ángri maya pica si aquí, no carré cantar más que a sus pan Guavitas mío, cana y gamba, Marta Cilia mi amorcita Yo te querido para cazar, me quisiera tomar a mi pueblo Yo te querido para cazar, me quisiera tomar a mi pueblo Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita Luzada tiquitay, suyura y pamitá, y amadir mi banderisita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!